El día de ayer el magistrado Teófilo Capellani, oficiales del DICRIN de aquí de San Francisco de Macorís, recibieron por el encargado de la Interpol de este país con asiento en la ciudad de Santo Domingo. Hablamos de Henry Leomar Reina Villar, alias Caco de Botella, de 24 años de edad, quien reside en el sector El Madrigal, aquí en San Francisco de Macorís, luego de que este había llegado por el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, en calidad de deportado desde Tetsa, donde había sido detenido por encontrarse en dicho país de manera ilegal. En contra del detenido existe una orden de arresto en su contra, de fecha 25 del mes de agosto del año 2018, la cual se le impota ser uno de los autores de la muerte de Yeuri Polanco Acosta, alias El Cacón, de ese mismo caso, guarda prisión, el nombrado Robinson Rafael García, alias Vivi, en un hecho ocurrido en fecha 24 del mes de agosto del año anterior. En cuanto al prevenido, será puesto a disposición de la justicia.